8 calles se sumaron al informe de aumento de obras presentado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo Serviu ante el CORE, cuyos integrantes aprobaron la utilización de los recursos disponibles del Proyecto de Conservación de Vías Urbanas 2011 por 500 millones de pesos. Estas arterias se sumarán a las 26 que están en el proyecto inicial que fue licitado por la empresa de pavimentos Bitumix por 3.087 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Intendente José Durán explicó que el Gobierno está trabajando en solucionar los problemas más urgentes de la ciudad y en este caso dando énfasis a la conservación de vías urbanas. Bueno, gracias a la generosidad del Consejo Regional, ayer se aprobaron más de 500 millones de pesos que va a permitir intervenir 46.000 metros cuadrados lineales en torno a 8 tramos muy concretos como es el sector que estamos acá, hoy día la avenida Artesano con la avenida Argentina, como es el sector de Cancha Rayada o como son algunos pasajes del Cerro La Cruz y otros lugares de la ciudad de Arica. Creo efectivamente que este plan de inversión original de 3.000 millones le está cambiando el rostro a la región de Arica-Prenacota y fundamentalmente a las ciudades que permiten hoy día tener avenidas y calles con un gran estándar de pavimentación. Por su parte, el Director Regional de Servio, Francisco Mesa Hernández, se refirió a las nuevas calles que serán intervenidas. Tenemos el proyecto histórico de conservación de vías urbanas con 26 calles que inició el año pasado por 3.000 millones y hoy día, gracias al aporte del Intendente y los consejeros regionales, se ha suplementado este proyecto por 500 millones de pesos más, lo que incorpora 8 tramos más de calle. Lo que, en términos sencillos, estamos hablando de 43 a 45 metros cuadrados más de pavimentación, lo que va a entregar calles como, por ejemplo, Cancha Rayada, que no está incluida en el proyecto inicial, que ahora sí se puede pavimentar. También algunos tramos que habían quedado pendientes, como Avenida Sola, Avenida Sotomayor y algunas calles que fueron solicitadas por vecinos, como Iglesia San Francisco, una calle que tenía muchos problemas de conectividad, así que también se incluyó. Así que es importante que se sigan generando estos proyectos. Nosotros, comunidad técnica del gobierno regional, estamos elaborando otros proyectos más y esperamos llevarlos al core durante el segundo semestre de este año. Para el presidente del Frente Único de Taxis Colectivos, Hilarión Muñoz, los trabajos de repavimentación son el claro compromiso de las actuales autoridades con el gremio. Son calles que habían quedado pendientes en el Cerro de la Cruz, al cual nuestro gremio nos reclamó muchísimo. Como Frente Único, nosotros hemos estado permanentemente trabajando junto con el director de Servio, para ir viendo qué calles se pavimentan primero. Y en este caso había quedado una parte del Cerro de la Cruz, de la calle Ventana, donde habían pavimentado la mitad. Así que ahora nos estamos leyendo en la mañana y ahora conversando con el director que eso ya se va a corregir. Así que, bueno, bienvenido para nosotros, para la comunidad en general también, que en verdad es que es la que ocupa las calles. Las calles y avenidas propuestas son cancha rayada, que será conservada con una carpeta asfáltica desde la calle de Aguitas hasta la intersección con avenida Santiago Arata, por un monto total de 336 millones de pesos y que contempla el presupuesto más alto. Le siguen Independencia desde General Lagos a Santa María, avenida Sotomayor desde Santo Domingo a Pasaje Ventanas, Sotomayor desde Ventanas hacia Maitencillo, Sotomayor desde Maitencillo y Pichidangui, Linderos desde La Disputada hasta Antártica, a Solas desde La Paz a los Artesanos y calle Iglesia de San Francisco entre las Torres e Iglesia de la Merced. Linderos desde La Paz a los Artesanos